Hola no tenía pensado hacer este video pero como thinking Roblox lo hizo también lo tendré que hacer Bueno ustedes conocen a Flamingo el youtuber que tiene su locutor en arsenal o vamos quien no conoce a Flynn Flam Bueno Roblox actualizó su mítico torso haciéndolo horrible y Flam al enterarse tuiteó al igual que la gente se quejaba de esto La verdad espero que Roblox arregle esto porque es un mítico avatar y para no hacer tan corto el video hablaremos del caso de Ben 10 Ultimate Tansambol hace dos meses lo borraron y la verdad les pondré algo para que vean como eran los aliens el juego hay una réplica pero ya no es lo mismo